Hola, ¿cómo están? Soy Maximiliano Villegas y me da mucho gusto darle la bienvenida a Estilo F News. Y como cada viernes, si están listos, comenzamos. Arrancamos con moda. ¿No te gustan los flats, pero los tacones te cansan? No te preocupes, aquí te tenemos una solución muy cómoda. Los Block Heels cuentan con un tacón bajo y ancho perfecto para llevarlo durante el día en la oficina. Por otra parte, las plataformas te darán una buena dosis de altura y comodidad. Finalmente, olvídate de sentir los dedos apretados. Las Open Toad Boots dan a los pies la libertad de respirar y moverse. Así, te seguirás viendo como si usaras tacones. En más tendencias, si quieres lucir esbelta, existen prendas que te ayudarán a lograrlo. Con un cinturón en la parte alta de tu cadera, podrás definir tu silueta y lucir más delgada en segundos. Las blusas con escote en D hacen que la atención se centre en tu pecho y no en las partes bajas de tu cuerpo. Por último, unos High Wasted Jeans, gracias a su tiro alto, harán que tu abdomen luzca más delgado. Sigue estos consejos. En temas para hombres, ¿quieres presumir unos abs de acero? Consíguelos con aros, el elemento más utilizado en CrossFit. Este workout es verdaderamente intenso, pero funcional para esta área del cuerpo. Existen distintos tipos de ejercicio para obtener resultados. Por ejemplo, haz extensiones abdominales, coloca los pies en el suelo, pero manteniendo las manos en los aros. Desplaza los brazos hacia adelante lentamente para descender el cuerpo y alinearlo de pies a cabeza. Así, trabajarás abdomen y oblicos. ¿Listo para presumir un lavadero de concurso? En temas de belleza, si te gusta jugar con el estilo de tu pelo, debes probar el Balayage invertido. Consiste en llevar los colores de este al revés, los tonos dorados cerca de la raíz y las puntas con un tono chocolate o castaño. Si estás buscando un look más atrevido, es momento de unirte a esta nueva tendencia. ¿Te gusta? Por otro lado, ¿estás cansada de gastar en el maquillaje y no conseguir el look que quieres? Mejor crea tu propia crema para cejas. En un recipiente, vierte un poco de base, agua de rosas, sombra para cejas y mezcla. Si el tono no es de tu agrado, añade un poco más de sombra para igualarlo. ¡Listo! Así tendrás tu propio delineador casero. En las recomendaciones, luego de que Coco ganó el Oscar como mejor película animada, aquí les presentamos algunos lugares que inspiraron esta cinta. El primero es en San Andrés Minsky, un pintoresco pueblo cerca de Xochimilco. La idea del panteón y ofrendas surgió aquí. Las pirámides de Teotihuacán en el Estado de México también sirvieron para diseñar la Ciudad de los Muertos. ¿Recuerdan la escena? La belleza y folclor de las calles del centro de Guanajuato también pueden observarse en esta cinta. Además, en la Plaza del Ropero hay una estatua de Jorge Negrete que sirvió para crear la de Ernesto de la Cruz. Las plazas y calles de Pátzcuaro, Michoacán, también fueron tomadas en cuenta para crear el pueblo de Santa Cecilia, al igual que las de Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca. Sin duda, hermosos sitios que todos los fans de Coco morirán por visitar. En más recomendaciones, este parque alberga uno de los laberintos más espectaculares. El sitio se llama Volcanic Park y es considerado el mejor del país en cuanto a aventura y naturaleza se refiere. También ofrece paseos en lancha, deslizaderos de montaña, cine acuático 3D, mirador, tirolesa, kayak, un castillo de aves, tren, puentes colgantes y mucho más. Eso sin contar que sus áreas verdes y réplicas de volcanes te dejarán con la boca abierta. Si deseas vivir esta gran experiencia, se ubica en Ciudad Cerdán, Puebla. ¿Qué les parece? Y de México nos vamos hasta Costa Rica, a uno de los destinos más populares. Se llama La Fortuna. Y ahí encontrarás exuberantes selvas, cascadas y actividades para los más extremos. Pero además, a pocos metros podrás hospedarte en Celina, un hotel que está causando revuelo por sus habitaciones tipo tipis al aire libre y con techos de palma, ideales para relajarte con tu pareja y olvidarte del estrés. Su diseño y temática están increíbles, tienen que conocerlo. Pasando a los espectáculos, Marjorie de Sousa y Julián Gil siguen dando polémica. Ahora salió a la luz que él ya no podrá ver a su hijo. Esta vez, él mismo fue quien pidió a una juez que suspendiera provisionalmente las convivencias con el pequeño. Esto debido a que el argentino no está dispuesto a seguir viéndolo en un centro de convivencia de los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México, como lo hizo hasta el 15 de febrero pasado. Durante el siguiente mes, se definirá si el actor puede pasar más tiempo con Matías en su casa u otro sitio. ¿Qué opinan? Otra que desató gran polémica fue Alejandra Guzmán. A unas semanas de haber sido juzgada por este video, ahora sus seguidores están criticando su figura. Esto luego de que la cantante compartiera una fotografía al lado de su hija, dejando descubiertos sus imperfecciones en el abdomen. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos aseguran que a sus 50 años ya no debería pasar de esta forma. Nosotros aprobimos que se muestre tal y como es. ¿Ustedes? En otras cosas, a sus tres años, Aitana Derbez demostró que está lista para protagonizar una película de Disney. ¿No me creen? Basta con ver esta fotografía en la que la pequeña parece disfrazada de princesa, situación que interneció a los seguidores de su mamá, Alexandra Rosaldo. Incluso le llovieron cientos de halagos en los que aseguran que cada día luce más linda. Estamos completamente de acuerdo. Como saben, esta semana celebramos el Día de la Mujer. Muchas son las famosas que han logrado salir adelante y demostrar que son emprendedoras. Una de ellas es Melisa López. Conozcamos su historia de la mano de Easy. Soy Melisa y soy mujer. Ustedes también disfruten de la este viaje que se llama Vida. Sean mamás, hijas, hermanas, amigas por el simple hecho de ser mujeres. ¿Lista? En información internacional, tras seis meses de ausencia, Ariana Grande reapareció con un radical cambio de look. Fue vista llegando a una fiesta organizada por Madonna, del brazo de su novio Mac Miller. Además de lucir felices y muy enamorados, la cantante sorprendió por su larga cabellera completamente platinada. Como era de esperarse, sus fans se emocionaron y no dejaron de destacar lo guapa que se ve. ¿Ustedes cómo la prefieren? ¿Castaña o rubia? Compártanos opinión usando el hashtag, lo vi en Estilo DF. La que te veré está dando de qué hablar es Hillary Dove. La actriz fue vista saliendo de un gimnasio en Beverly Hills, acompañada por su entrenador personal. Pero lo que más sorprendió a todos fue la forma tan efusiva con la que se despidieron con besos y abrazos. Hasta ahora aún no se sabe si se trata de su nuevo romance o si el joven es solo un amigo. ¿Ustedes qué opinan? En otras cosas, Chris Hemsworth no solo es un superhéroe y excelente papá, también mueve las caderas como jamás hubieran imaginado. Así lo demostró en Australia mientras vacacionaba con su familia. Tienen que ver su buen ritmo. Quien deslumbró esta semana y se convirtió por eso en nuestro look en estilo fue la guapa Kristen Stewart. La actriz impactó en un evento de Chanel en Los Ángeles a lucir un suétel azul marino y blanco, así como una minifalda del mismo tejido y crop top blanco de la firma francesa. Para complementar, optó por usar un lipstick burgundy y sombras intensas. Se veía guapísima. En más tendencias de las famosas, muchas han optado por usar sus jurys favoritas de forma muy clásica. Kim Kardashian, Keara Ferrani, Gigi Hadid y Kendall Jenner son solo algunas de las estrellas que han decidido combinar su cómoda sudadera con tacones o botas over the knee. Incluso la actriz, January Jones, optó por llevarla en una alfombra roja. Al igual que ellas, anima a usarlas y roba todas las miradas. ¿Se acuerdan de la divertida película, niñera a prueba de balas? Por increíble que parezca, ya han pasado 13 años desde su estreno y no imaginan cuánto cambiaron sus protagonistas infantiles. Comenzamos con Zoe. La mayor de los hermanos Plummer fue interpretada por Brittany Snow, quien actualmente tiene 31 años. Está guapísima y continúa actuando en cine y series de televisión. Max Terriot era Seth. A sus 29 años, no solo ha cambiado drásticamente, sino que además está casado con una joven llamada Lexi Murphy. Seguro recuerdan a Lulu. Morgan York fue quien le dio vida. Tiene 25 años y además de lucir irreconocible, se alejó de los reflectores desde 2010. Peter fue interpretado por los gemelos Keegan y Logan Hoover, quienes tras participar en la cinta no volvieron a actuar. Hoy tienen 19 años. Y no podrá faltar el pequeño Tyler. Fue encarnado por los gemelos Boo y Luke Vink, quienes ya tienen 14 años y estudian la preparatoria. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no creen? Llegó el momento de presentarles lo más viral de la semana. No creerán las locuras que hicieron Eiza González, Eugenio Derbez y Gael García en la entrega del Oscar. A su paso por la forma roja, los actores no imaginaron la sorpresa que les tenían preparada. Y es que un colaborador de Jimmy Kimmel los obligó a participar en un juego en el que debían beber tequila de un zapato. Así como lo escuchan, sus reacciones causaron revuelo y se volvieron virales. Mírenlas. Arriba, abajo, al centro, y para adentro. ¡Esto es tu primera vez! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es Chiquilla! ¡Esto toma! ¡Esto toma! ¡Esto toma! En más información, digan lo que digan, los mexicanos cada vez están haciendo mejor las cosas y no dejan de triunfar en otros países demostrando de qué estamos hechos. Ya puedes comprobarlo en Vice con la miniserie Todo bien, de la mano de Corona, que estoy seguro los va a sorprender y dará mucho de qué hablar. Aquí el trailer. A veces tienes que salirte de México para hacerte mexicano. A nosotros nos encantaría tocar en México, tocar para nuestra gente. Nadie es profeta en su tierra. Lo que es extranjero, lo ves como mejor. El simple hecho de que es diferente. Pero también cuando ya sales de México te das cuenta que lo que tienes también vale mucho. Saludos Chela. Saludos hamburguesas. Y quince en brazos. Ana Brenda Contreras es guapa, talentosa y muy carismática. Pero también tiene muchos secretos. Aquí los compartió cinco. Conózcanlos. Cinco cosas que no sabías de mí. Me encanta el vino mexicano. Soy alérgica al polen. No me gustan los aretes largos. En sí, la joyería como muy así llamativa no me gusta. Siempre traigo la misma. Cambio de color preferido según la estación del año. Entonces no tengo un color preferido toda la vida. Siempre cada año voy cambiando. Soy una fanática de sentarme a comer sola en las barras de sushi de cualquier lugar del mundo. Esta semana Estilo F News te regala dos increíbles bolsos de la marca Jaime Viza. Luce a la moda con estos accesorios de la colección Osadía. Para participar califica la cuenta de Facebook de Estilo DF con cinco estrellas. Además sigue nuestras cuentas de Instagram y Twitter. Mándanos la captura de pantalla para comprobarlo vía inbox al Facebook de Estilo DF. Así automáticamente participas. Mucha suerte. Como ustedes saben, hoy es viernes de Estilo DF Weekend. Y el Semanario de Moda en México presenta en portada en esta edición al actor Mark Thatcher. Conozcan mucho más de su estilo en este Detrás de Cámaras. Hola, ¿cómo están? Soy Mark Thatcher y ya estamos en este shooting maravilloso con Estilo DF. Ya verán, ya verán la moda que traemos. No se lo pueden perder. Espero que les guste mucho. Un beso enorme. Soy muy clásico cuando tenés que hacer alguna cuestión de algún evento o dependiendo la ocasión. ¿Qué es lo que no puede faltar en mi clóset? Una muy buena gabardina o un saco largo. Mi kit de limpieza. No puede faltar. ¿Cuáles son mis tres básicos? Son los jeans, camisas y playeras. Ya terminamos este shooting. Espero que lo disfruten mucho. Y en Estilo DF me la paso impresionante. Nos vemos pronto. De esta manera llegamos al final de esta edición. Soy Maxiliano Villegas y que tengan un excelente fin de semana. Pero antes, suscríbanse a este canal, sigan nuestras diferentes redes sociales, arroba estilo F y visiten www.estilof.tv. Hasta la próxima.